Chaval, no me jodas. Está forrado y si la zorra de su madre fue tan estúpida como para casarse conmigo, yo me merezco ese dinero. Lo siento, chico, pero la única opción que tengo de salir de esta es librarme de todos los testigos. ¿Seguro? ¿Seguro? Ya nos podrá engañar a nadie más. ¿Por qué se casó tu madre con ese perdedor? Fue a comprarse un coche y volvió con él. Fue el pez de día de mi vida. Pero parece que todo ha terminado. O sea, técnicamente se compró a un viejo. O sea, tu madre se compró un coche que venía con este hombre. Yo con perdón, pero vaya gusto de mierda, eh. O sea, quiero decir. No es por meterme con tu difunta madre. Venga, hasta luego, Warren. Porque como me sigues, estás muerto. O sea, lo sabes, ¿no? Aquí está, genial. Típico coche. Intrusos, inicio del cierre de emergencia. Si el sistema se ha activado por error, confírmelo en el panel de control del sistema de alarma. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. Estoy ocupado, colega. ¡Ey! Por aquí hay un final de estos chuncos. No, está arriba a lo mejor. No sé qué cumpleaños, pero... ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Qué? ¡Paso! ¡Felicidades! Prefiero matarlos aquí abajo, la verdad Antes de que bajen por Pobrejueda ¿Vienen más? La verdad, Warren Has venido para morir Es tu único trabajo Yo no he venido a rescatar a nadie ¡Hostia! ¡Perdón! Todo el mundo sabe que funcionan si los paneles hacen Y ya está Mira, pues ahí lo tienes, el avión ¿Dónde están las piezas? Pero si tienes un avión ahí Mierda, ¿dónde están? No te, no te vale ese Esas piezas tienen que estar por aquí No te vale... ¿Dónde toquen los huevos? ¡Estoy de tu lado! ¡Uy! ¡Perdón! ¡De verdad! Bueno, un poco... El tío desde luego tenía problemitas con los aviones, eh Las cosas como son Lo tengo Consigo un manguito ¡Vamoo! ¡Ah! ¡Que te de hecho! ¡Vamos! 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 ¡Qué cara de nariz! ¡Vamos! 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 No sé para qué quieres el recibo Ah, por eso Perdón ¿Cómo mierda salgo? Eh... He sabido entrar Pero... Dime Hay uno de tus viejos colegas ilegales en la estación South Almuda Tiene problemas, colega Pero ¿cómo mierda se... Se salde, tío? Quitadme Aquí Quiero salir Aquí Este hombre sigue vivo No sé por qué Ni cómo ¿Qué poco es por el mismo? Mierda ¿Dónde se ha metido? No, 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 no ¿Estás bajada? Espero que haya salido ¿Queréis pasar un... ¡Moto! Bajará, loco Es de locura Un momento Un momento Un momento Bajará No No Vamos Vamos Mierda, está ardiendo. Ok. ¿Queréis un poco de lo vuestro? ¡Dios, no! Muérete, mierdecilla. ¡No me das miedo! ¡Estáis más que muertos! ¡Poderé, contados! Vale, sí. Las manos donde yo puedo verlas. ¡Corre! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Eso es todo! ¡Los corvos vamos al avión! Tengo dos de estas que están casi vacías. Vamos a vaciarlas. ¡Oh, oh, oh! ¡A la mierda! Que por cierto, llevamos la carta, el libro bueno. Eh, sí. El de la durabilidad. Porque estoy yendo todo el rato con un solo arma a melee. Porque en alguna voy a necesitarla fijo. Porque al final es lo que os digo. O sea, teniendo... O sea, teniendo... Esto... Dos más. O sea, teniendo esto... Qué... Qué dificult... No, no tienes la necesidad del resto. Que... La necesidad que tenías en el resto de... De esta saga es... ¡Allá vamos! Mirar... Eh... De... Sí, 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 sí. Está rotísima, pero es que muy divertida de utilizar también. O sea, no es lo típico de... Está tan roto que deja de ser divertido. Lo contrario. Está tan roto que es muy divertido. Eso y esta moto. O sea, entre esta moto y... Y... Y la... Y la rotatoria. Me encanta la explicación que has dado. Para decir que es divertido. ¿Por qué es divertido? Es que hace... Contra las hordas. De nada. Creo que la ha matado. Pero... De nada. ¿Qué coño? Vais a morir. Creo que tengo un problema. ¿Te gusta? ¡Ja! Allá vamos! Eso no lo he visto venir. Por ejemplo. ¡Ya casi estoy! Eso no lo había visto venir. ¡Muy bien! 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 ¡Esto varonil! ¡Los tengo! ¡No! ¡Diego! ¡Ahhh! Ala... ¡Pues toma por culo! ¡La verdad es que ha durado poco! ¡No! ¡Ciego! Créditos sería la polla Por fin se han despertado los huerfanitos ¿Huerfanitos? ¿Cómo lo sabían? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Dios! ¡Pachamama! 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 Activa primero al patético Veremos si es el correcto o no ¿Activar? ¿Activar qué? ¡Que empiece la prueba! ¡Inmediatamente! ¡Eh! ¡Alejaos de él! ¡Nick! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Duele! ¡Eh! ¡No! ¡Diego! ¡Nick! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Quitádmelas! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? ¡Quitádmelas! Hay que evacuar y aislar esta sala ¡Que no se escape el otro! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Ah! Lo detendré en persona si es preciso General Hemlock Problemas en el laboratorio Repito, problemas en el laboratorio ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, señor! Eh, rastreo eléctrico Me sirve ¡Cojonudo! Pulgas, lo que yo imaginaba Por eso te he dicho, bueno, más o menos Doce, número doce Eh, no, yo... Ya sé quién eres ¿Quién eres? Soy Isabella Kiss ¿Tú? ¿Qué? He estado esperando mucho tiempo ¿Tú empezaste el ataque en Willamette? ¡Has matado a mi amigo Diego! ¡No soy una terrorista! ¡Se han contado demasiadas! ¡Mentiras sobre mí! ¡Pienso remediarlo contigo! ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicaciones Pero debes saber que no correrás la suerte de tu amigo No vivirán dentro de ti Las larvas no pueden ¿Qué más cosas sabes? Debes contármelas Ahora Vamos, lo aclararé todo cuando estemos a salvo Confía en mí Sí, pero tampoco me queda otra ¡Basta! ¡Rápido! ¡No! ¡No irás a ninguna parte! ¡No te abandonaré! ¡Es muy importante! ¡Corre! ¡Ve a la nave del puerto! ¡Tenemos un avión! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos en el avión! ¡Te lo voy a contar todo! ¡Si no puedo tenerte con vida! ¡Me conformaré con lo que pueda rascar de las paredes! ¡Y muere! ¡Ey! Solo necesito una muestra ¡Al final te cogeré! ¡Da igual lo que me hagas! ¿Qué sabes de mí? ¡Nunca me pillerás, huérfana! Matar no es un acto de nobleza ¡Ese ya existe! ¡Demonios! ¡Deja de luchar! ¡Lucharé hasta la muerte! ¡Vas a destruirme! ¡Te mataré por lo que nos has hecho! ¡He estado buscándote un huérfano! ¡Sólo como una muestra! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, toma por... ¡Ay, no! ¡Te voy a atrapar! ¡No! ¡Qué meso! ¡Este es hijo de puta! ¿Dónde es? ¡Hola! ¡No lo toleraré! ¡No voy a ser purrata! ¡No tienes escapatoria! ¡Así que ni lo intentes! ¡No tienes derecho a hacer esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me arrastraré tras de ti si es necesario! ¡Te mostraré todo cuando te tenga! ¡Ah! ¡Te voy a pillar! ¿De qué coño va esto? ¡Te pescaré ahora mismo! ¡No puedes hacerme más daño! ¡Bots! ¡Te pillarán! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estos brazos te van a coger! ¡Pero que por favor! Tu sacrificio no será en vano Cómete esto Me importa la mierda el trabajo de toda tu vida Estos años no serán en vano Vale Eso no me detendrá No pararé hasta la muerte, ¿lo entiendes? Te sabes de mí Dios, eres un pedazo de mierda Matar no es un acto de nobleza Esto se ha acabado huerfanito Continuaré mi trabajo hasta la muerte ¿Qué quieres de mí? Go, move Vale Vale Al final estarás bajo una losa Joder Señora Señora Serás mío, vivo o muerto Doce Te lo prometo Marian Insensata Es que yo no puedo escuchar a Hemlock sin pensar de repente en el actor secundario Bob No puedo No puedo Me cuesta mucho Me cuesta mucho Me largo de esta ciudad Y me llevaré a mis amigos conmigo ¿Dónde está ese maldito bar? Vamos a salir todos de aquí Vamos a salir todos de aquí ¿Hay hambre? ¿Hay hambre? ¿Hay hambre? ¿Hay hambre? He 두 Hora de hacer una matanza Hora de hacer una matanza Jimena Hora de hacer una matanza ¿Empezamos? Dame tu reina. ¿Quieres un poco más?